Hola, soy José Ignacio de Cija, Sevilla, y tengo una pregunta para vosotros. ¿Con qué soluciones insecticidas y acaricidas cuenta CENSA en almendro? Para la plaga del almendro, con Delta EC controlamos pulgón, anarsea, orugueta y tigre, boreal, lavamestina para el control de ácaros, expedien, piriproxifén para el control de piojo de San José y con Superblog, el aceite de parafina controlamos cochinillas ácaros y eriófidos. Para los cultivares ecológicos, contamos con Doctrin, el Bacillus, Turohigensis, Varida Kustaki, para el control de anarsea y orugueta. Además, con Prevamp Plus incorporamos al catálogo convencional y ecológico una solución insecticida en base a aceite de naranja al 6%, con un poder acaricida muy patente. Tú decides ASCENSA, porque eres imparable.